Valentín Pimstein falleció a los 91 años a causa de un paro respiratorio. Él siempre fue muy entregado con su trabajo y los famosos que trabajaron con él lamentan su muerte. Talía recuerda cuando el productor le habló para proponerle la trilogía de las Marías y le da las gracias, pues María Mercedes, María la del Barrio y Marimar fueron las novelas con las cuales ella saltó a la fama en diversos países. Arturo Peniche, quien acompañó a Talía siendo el galán en la telenovela María Mercedes en 1992. Lucía Méndez, quien interpretó a Colorina en 1980. La historia se trataba sobre una prostituta que se enamora de un millonario. Verónica Castro, quien interpretó a Rosa Salvaje en 1980. A su personaje le decían la Salvaje porque jugaba canicas, fútbol y muchos juegos característicos de varones. La familia de los Linares la humillaban por ser pobre y cuando ella encuentra a su madre resulta que es rica y de una familia acomodada. Así que decide vengarse de quienes se aprovecharon de ella cuando no tenía nada. Victoria Rufo, quien interpretó a María en la telenovela Simplemente María en 1989 en una adaptación de la novela original escrita por Celia Alcántar. Edith González, quien protagonizó Monte Calvario en 1986 donde da vida a una mujer casada y atormentada por un hombre que tiene severos problemas de alcohol y machismo. Verónica Castro lo despidió con un mensaje en su cuenta de Instagram en la que aparece una foto con el productor y escribió en la descripción Gracias por siempre, que descanse en paz el más grande de las telenovelas. Victoria Rufo escribió Que descanse en paz el productor Valentín Pimstey que nos regaló a la feria y Simplemente María No estropésame a su familia. Lucía Méndez escribió Que tristeza, se fue un gran ser, un maestro como pocos Querido Valentín Pimstey, gracias por toda tu enseñanza. Hasta siempre. Estos son algunos de los actores que saltaron a la fama gracias a Valentín Pimstey Descanse en paz 1925-2017 Música 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 ¡Gracias!